¡Adiós! No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me alivre de mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a ser sincero Que hoy la quiero en mi cama Si hoy le da mi cuenta ya dímelo Es que no aguanto la gana ¡Adiós! ¡Adiós!